Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Boy With Love de BTS con Kelsey obtiene certificado de plata en Reino Unido Boy With Love de BTS con Kelsey ha obtenido un certificado de plata en Reino Unido El 21 de febrero hora local, los Brit Awards anunciaron que la canción del 2019 de BTS, Boy With Love Recibió la certificación de plata de la industria discográfica británica Boy With Love es la canción principal del mini álbum de regreso, Map of the Soul Persona Los sencillos son certificados como plata en Reino Unido cuando alcanzan 200 mil unidades BTS ha sido previamente certificado de plata en Reino Unido por sus álbumes Love Yourself Answer, Love Yourself Tear y Map of the Soul Persona Esta es la primera vez que uno de sus sencillos recibe la certificación de plata Y son el primer grupo de chicos coreanos en lograr esta hazaña El único otro grupo coreano que tiene un sencillo certificado en Reino Unido es Blackpink Que lo hizo con su colaboración con Dua Lipa Kiss & Makeup Y BTS habla sobre su nuevo álbum Map of the Soul 7 Trabajar con Kelsey y más en New Music Daily With Saint Loewen Justo antes de lanzar su nuevo álbum Map of the Soul 7 BTS regresó con Saint Loewen en New Music Daily Y habló sobre su nuevo álbum y su nueva canción On Discutieron sobre cómo tocar en programas tempranos para audiencias pequeñas Y cómo se han vuelto musicalmente más ajustados También conversaron sobre trabajar con Kelsey Y ellos dijeron que fue la artista más amable y realista que hayan conocido Recuerdan haber actuado en los Grammys con Lilas X Y dicen que les encantaría trabajar con The Weeknd en el futuro BTS le dice a Apple Music sobre la nueva canción On Es como un gran diario de nuestros últimos 7 años Así que solo quiero decir que es como Que es como reducir la versión de toda la identidad de BTS Es una especie de eso Ya sabes, podríamos tropezar de vez en cuando Pero lo conseguimos Volvimos a subir Y entonces como entiendo Es como cuando la gente escucha por primera vez Sobre el título Entiendo Es como ¿Qué son? Ya sabes Es como algo muy breve Cuando decimos entiendo Es como estamos en Oh Como en el aire Es como traerlo A nosotros nos gusta imaginar muchas cosas Si así es como una declaración De que hemos admitido nuestro destino Ya sabes Todos los dolores Y todas las sombras ¿A BTS le encanta Apple Music? BTS le cuenta a Apple Music Lo que ha cambiado en los últimos 7 años Muchas cosas cambiaron Los miembros se pusieron realmente guapos en ese momento Y creo que expandimos Nuestro espectro musical Y todo ha mejorado Como en 2013 tuvimos una actuación Frente a como 300 o 500 personas Pero ahora estamos haciendo una gira por estadios Así que creo que todo se hizo más grande y feliz BTS le cuenta a Apple Music Acerca de su relación con sus fans en todo el mundo Creo que hay muchas personas en el mundo Que experimentaron lo mismo con nosotros Y por eso es que pueden relacionarse con nosotros Y nuestro mensaje Hay muchas personas en este mundo Con diferentes razas Y son diferentes Pero creo que los sufrimientos que tenemos Son todos similares Y es por eso que creo que muchas personas Pueden relacionarse con nosotros Con nuestra música BTS le cuenta a Apple Music Sobre la colaboración con Hellse Ella es amable y agradable Ella fue la mejor artista que hemos visto En realidad fue más de lo esperado Y ella nos dijo que nunca oficialmente Tuve una actuación de baile en su escena Entonces fue como un Es como un desafío para ella también Para ella Así que antes de que ella viniera A nuestro video musical Como ella practicó muy duro Para estas rutinas Muy abajo a la tierra Ella es muy adorable BTS le dice a Apple Music Con quien quiere colaborar The Weeknd Escucha el episodio completo En The New Music Daily Con Sam Lowen En Apple.co Guión NMDB1 ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y BTS encabeza la lista de música en iTunes Con Map of the Soul 7 BTS ha encabezado la lista de música en iTunes Con Map of the Soul 7 Después de que BTS lanzó su álbum Fuera de Línea El 21 de febrero Las 20 pistas llegaron a la cima De la lista de música Top Songs En iTunes En Estados Unidos Con su canción principal On En primer puesto El Map of the Soul 7 También es el número 1 En la lista de música de iTunes En Top Albums Se espera que BTS Logre un alquil oficial En las listas de música A tiempo real Ya que su canción On Es actualmente número 2 En la lista oficial En tiempo real En Instis Felicidades a BTS Y recuerda seguir reproduciendo Su video On Y BTS revela la película Cinética Del manifiesto cinético Con Prima BTS ha lanzado su épica Película de manifiesto Cinética Para On On es la canción principal Del último álbum de BTS Mav of the Soul 7 Y la letra detalla Las experiencias y desafíos Que enfrentó el grupo Desde su debut Su video musical Kinect Manifesto Feel con Prima Incluye un grupo de bailarines Y una banda junto a BTS A continuación Te dejo un poco del video Que estuvimos viendo También en directo Y malas noticias Para los fans de BTS Pues parece que este evento Donde se presentaría a BTS Ha sido pospuesto SBS decidió posponer El superconcert en Daegu Hasta nuevo aviso Para evitar la propagación Del coronavirus Luego de un brote En esa área Con 15 casos nuevos En Daegu Esto para la seguridad De la audiencia Y de los artistas BTS ya había confirmado Su asistencia Y estaba programado Para presentarse En la primera alineación El 8 de marzo Y BTS habla sobre Mapo de Soul 7 En Today Show Como parte de sus promociones En Estados Unidos BTS dio la primera Entrevista oficial En el Rockefeller Center Namjoon aseguró Que el número 7 En el álbum La cantidad de integrantes Y los años que cumplen Como grupo Significa que ellos Simplemente han seguido Su destino Por lo que este álbum Es especial Jin también aprovechó Para decir que Sin el apoyo de ARMY No podría haber llegado Tan lejos Cada proyecto de BTS Es gracias al apoyo Del fandom Algo que también notamos Es que Suga Estaba temblando En esta presentación Parece que tenía Bastante frío Los chicos también Explicaron que hubo Un gran trabajo De por medio Y mucho tiempo invertido En el álbum Y les gustó el resultado Además las presentaciones Serán increíbles BTS siguió teniendo Promociones en Corea Además Faltó su participación Con Jimmy Fallon Sin duda han tenido Un gran inicio Con este comeback ¿Y qué significa aún La nueva canción de BTS? El corto inicia Con un grupo de personas En formación Todos ellos vestidos De negro Y que juntos Con la música Empiezan a moverse Utilizando baquetas Que complementan Su coreografía Y van muy acorde Con los sonidos De esta melodía Jimmy se une a ellos Dando paso A los primeros versos De la canción Y posteriormente V haría lo mismo Ambos usan Vestimentas completamente Blancas Las cuales contrastan Y los ayudan A destacarse Bajo el cielo azul Los idols externan La confusión Que enfrentan En su interior La decisión De cuál es el mejor camino Y quiénes son realmente Las personas Que deben mantener a su lado Se sienten desordenados Y son conscientes Del temor Que están enfrentando Es entonces Que RM se une A la melodía Con su característico rap Debo volverme loco Para mantenerme cuerdo Una frase aparece En la voz de Junko Mientras vemos Como los bailarines Que los acompañan Se mueven realizando Se mueven realizando Diferentes formaciones Los chicos Hablan sobre el temor Y las dificultades Que pueden derrumbarlos Pero en su lugar Eligen usarlo Como trampolín Para luchar Y sacar lo mejor De sí mismos Incluso si me caigo Me levanto Los chicos están vestidos Con colores blanco y negro Y los vemos unirse En una coreografía De manera simultánea Mientras escuchamos Que el secreto Para no dejarse caer Es confiar en sí mismo Dar todo una y otra vez Y no dejar que la opinión De los demás Nos afecte La canción es un himno A la motivación A no rendirse A pesar de los problemas Así que estamos seguros De que será un track Que los fanáticos Tendrán en bucle infinito Por mucho tiempo Dentro de sus playlists Y Junko Les da a los fanáticos Un vistazo De otro tatuaje En el envideón De BTS El verano pasado Junko quedó entintado Durante las vacaciones De un mes De BTS Desde entonces Lentamente Ha estado revelando Su arte corporal Pieza por pieza Hasta ahora Junko Ha presentado sus tatuajes De mano Algunos de los cuales Están dedicados A ARMY y BTS Y varios tatuajes En el antebrazo Aún hay muchas piezas De rompecabezas De la tinta de Junko Que el mundo Aún no ha visto En el episodio 5 De Bombayage Los espectadores Con ojos de águila Vieron una manga De tatuaje Que quedó extendida Hasta el brazo derecho De Junko En la nueva película De Kinect Manifesto Junko usa una chaqueta De cuero Sobre una camisa Sin mangas Blanca y ventosa Esta camisa sexy Mostró mucha piel Pero también sorprendió A los espectadores Con un tatuaje En el hombro El diseño es demasiado Granulado Para distinguirlo Por si Junko Usa este atuendo En el escenario ARMY posiblemente Lo verá mejor pronto Y Junko de BTS Estaba aterrorizado Cuando vio a este fan Porque era una acosadora loca BTS suele ser el primero En emocionarse Al interactuar con ARMY Sin embargo Solo hay algunos casos En los que el simple hecho De mirar a un fanático Puede voltear Sus felices disposiciones Esto le pasó a Junko Durante los Golden Disca Wars 2019 Mientras se sentaba Junto a los miembros Y estaba disfrutando Del espectáculo Su momento de felicidad Paró Cuando vio a ciertos Sassen tomando video Cuando Junko reconoció A la persona detrás De la cámara Se veía sorprendido Y aterrorizado Incluso susurró su nombre Como si no creyera Que lo estaba acosando Una vez más El humor de Junko Se agrió inmediatamente Cuando se negó A mirarla de nuevo Las Sassen Zanahoria Asuna Originalmente recibió Elogios Por el reconocimiento De Junko Cuando subió el video Más tarde Sin embargo BitHit Entertainment Confirmó que ella Realmente era una acosadora La compañía La incluyó En uno de los sitios De fans de la lista negra En un anuncio En enero del 2019 Su principal delito Fue acosar a los miembros En sus vuelos Los ARMY Comenzaron a expresar Preocupación Hacia Junko En la sección De comentarios De su video Esta no es la primera vez Que Junko Hizo públicos Sus encuentros Con Sassen Incluso una vez Leyó un mensaje En voz alta Durante una transmisión En vivo Y B y Jimin Demostraron su amistad Con Friends La nueva canción De BTS Con Mabu de Soul 7 A pocas horas De ser lanzado Cada vez tenemos Más detalles Acerca de este material Discográfico Anteriormente BTS Dio a conocer El tracklist Que incluirá Su siguiente disco Algunas de estas piezas Ya las conocemos Por lanzamientos anteriores Es por ello Que las canciones desconocidas Son justo aquellas Que han robado La atención de los fans Dando paso a teorías Y suposiciones De acuerdo con un comunicado Este álbum Contará con canciones En solitario Esto de algunos miembros Así como otras Interpretadas Por subunidades Y una de ellas Ha generado gran revuelo Entre sus fans Se trata de Friends La cual será interpretada Por Taehyun Y Jimin Pues B ya había hablado Sobre esta canción Con las fans Sin embargo aparentemente No sería lanzada Por fortuna Ahora sabemos Que además de ser parte De este nuevo álbum Dará paso a una interpretación Llena de sentimientos Por parte de ambos Debido a la historia Detrás de la letra Friends es una canción Que B escribió Inspirada en la amistad Que él y Jimin tienen Además se ha comentado Que Chim Chim Produjo esta pieza Por lo que ya estamos Anticipando El bello resultado De esta canción Cuya letra posiblemente Pondrá sentimental A más de uno ¿Te imaginas tener Una nueva canción Así con tu mejor amigo? Las expectativas de ARMY Crecen cada momento Y sabemos que el disco De los chicos de BTS No va a decepcionar por nada A pocas horas De lanzamiento De este material En todo el mundo La emoción Se ha unido Ya que se está manifestando Ante la espera De este comeback ¿Y tú ya escuchaste esta canción? ¿Te gustó? ¿O cuál fue tu canción Favorita del álbum? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 60 mil suscriptores Regalaré otro álbum de BTS También recuerda Seguir participando Por el álbum Que regalaré El 27 de febrero En directo Y tomaré en cuenta Los donativos en directo También recuerda Que estaré haciendo directo De las presentaciones Entrevistas Y revelación De nuevo material de BTS En mi canal de Twitch Sígueme en YouTube Activa la campanita Y también sígueme en Twitch Para que Twitch te notifique Cuando esté haciendo directo Y buenas noticias Para los suscriptores De este canal Ya que el trofeo Que mandamos a hacer Para BTS Para el proyecto Que estuvieron apoyando A ustedes en directo Ya le llegó Al apartado postal de BTS Ahora solo falta Que los chicos de BTS Lo vean Esperemos que lo saquen En un video O en alguna foto ¿O tú qué opinas? ¿Y V de BTS Tiene un nuevo tatuaje Como Jungkook? Recientemente Muchas fans Me estuvieron mandando Esta imagen Que captaron un tatuaje En el cuello de V En el nuevo video de BTS Aunque es posible Que este tatuaje sea fake ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que sea permanente Como el de Jungkook? Bueno eso fue todo Para este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!